Saludos amigos de Sensational Sport, nos encontramos vía telefónica con el hombre que se encarga de manejar a muchos talentos boricua y para mí uno de los mejores árbitros a nivel aficionado en Puerto Rico, Boneo Ortiz, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, pues mi hermano, buenas noches a todos y ya tú sabes, aquí en la cancha pasando la pandemia, pero estamos aquí para el boceo, para ayudar a la juventud. Eso es lo importante. Oye, Boneo, sabemos que el boceo está dejando mucho de que hablar en este tiempo tan duro en el que está atravesando el mundo con temas del COVID-19. Óyeme, hace varias semanas el boceo regresó con cartera a todos los martes y jueves en Top Rank. ¿Qué te ha parecido el comeback del boceo? ¿Qué te ha parecido? Mira, así es interesante porque como está la situación de la pandemia, pues en Top Rank han hecho unos protocolos buenos, ¿entiendes? Se tienen bien controlado todo eso, como tienen un sistema de que tú llegas allí y no te puedes mover para ningún lado tras esas pruebas. Eso es fantástico, ¿entiendes? Eso es para que la gente puedan perder las sensaciones, estén seguros las peleas, ¿entiendes? Y se han dado casos que han dado positivos hasta boceadores, ¿entiendes? Pero ha sido un buen protocolo, ¿entiendes? Esa es una buena práctica y ha sido buena. Exacto. Óyeme, y han pasado tantas cosas inusuales en el boceo que me gustaría platicarlas una por una. Y una de esas cosas es lo que pasó el jueves pasado en la pelea de Pedraza, que pasó lo de la repetición instantánea. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, eso es como un tipo de ballet, eso es lo que me llaman como el ballet del fútbol. Exacto. Pero ella es buena, pero yo considero que no sea para la pelea. Para eso existe un minuto, un minuto, el minuto de descanso, que el árbitro puede bajar y chequear. Porque ya hay unas personas ahí, como en el caso de Pedraza, estaba el señor Cortés, y otra persona y otro árbitro más, viendo la repetición. Ya esos árbitros tienen una opinión, cuando se baje el árbitro que está en la pelea, pues les hablarían y sube el ritmo a la decisión. Es bueno por un sentido cuando hay cortaduras, ¿entiendes? Pero yo creo que en la situación de la pelea de Pedraza fue erróneo. De bajar, se va a ver el chamaco que metió el pie, el brazo en el reno se cayó. Pues mira, solo puede haber hecho los minutos de descanso, ¿vale? Porque le está quitando el momento, porque Pedraza en ese momento quedó el equipo bien y lo tenía, ¿entiendes? Exacto, y se enfrian los boxeadores. Pero la idea es buena, la idea es buena, pero tú tienes un minuto de descanso. El minuto de descanso, yo creo que tú puedes bajar, chequea, ya sos juez, ya sos juez que está viendo, tú no tomas la decisión, dialogarás con la decisión que estaba ardido y tomas la decisión. Eso es bueno, fíjate, eso es una alternativa para las cuestiones de cabezazo, un culazo, ¿me entiendes? O en una herida, ¿me entiendes? Que a veces el mismo árbitro no sabe si fue de golpe o fue accidental, ¿me entiendes? Ahí tú vas y lo vas a ver. ¿Tú crees que esto de la repetición instantánea, crees que solamente debería ser en pelear de título mundial o pelear de contendiente, nada más? No sé, se podría salir contra cualquier pelea, ¿me entiendes? Porque en una pelea, te voy a poner un ejemplo, en un caso que perdió a Gela Ponte con un mexicano que era de la última cartera que dio, que dio, que dio, que dio, este, espanta, espanta y depósito. Exacto. Este, se tomó una decisión allí, que la, 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 salió cortado a Gela Ponte, un cabezazo y la jueza en ningún momento que estuvo Melba, Melba Ramos en ningún momento, este, identificó que fue un cabezazo, un golpe, ¿me entiendes? Como identificó, en una etapa así, pues después fue cuando se dio la repetición, cuando se da la repetición que están hablando, lo, 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 lo que están narrando José y Roberto Arias, pues entonces se dan de cuenta que fue un cabezazo, es la repetición, ¿me entiendes? Sí. Pero, o sea, es una buena alternativa, es una buena alternativa, eso. Sí. Porque así tú puedes, tú puedes tomar una decisión en la pelea, como, como, como árbitro, ¿me entiendes? Sí, hemos visto varias situaciones en cuanto a los cabezazos, una, otra en particular sucedió en, en la última pelea de Javier Sintrón, que fue un no-conte, pero eso, el no-conte lo declararon ya en los camerinos. Sí, más tarde, pero, pero si hubiera sido ese mismo día, se hubiera estado en esa situación como el, como, el que le ha dicho se va, y ve, en el minuto de descanso, pues mira, ve que fue un cabezazo. Exacto. ¿Me entiendes? Pero el nivel es buena, el nivel es buena, porque en verdad, en verdad, el boxeo tiene este modo de iniciarse, ¿me entiendes? No podemos quedar atrás. Se está usando en el baloncesto, se está usando en el fútbol, en el baseball, se usó también, se está usando, en los deportes no está usando eso. No, es verdad. La repetición. Y con tal de que sea una ayuda más al boxeo, yo pienso que es espectacular. Sí, no sé, sí, es fantástico, eso sería bueno, pero considero que debe ser, yo como te voy a decir, yo tuve experiencia como árbitro, y para mí, para mi opinión, debe ser en el minuto de descanso. O sea, tú tienes un minuto de descanso, es como un ejemplo, en el boxeo aficionado, a nivel mundial, tú, un boxeador está cortado, tú ves una seña, en que si chocas un puño significa que fue accidental, ¿me entiendes? Si chocas, si chocas el puño con la mano abierta, significa golpear, incluso si le das una seña por la frente, como que tú vengas a la frente y le toca, significa intencional. Exacto. Entonces, tú llevas ese boxeador al médico, y el médico, lo único que te va a decir es, vos, pues tú, y eso no tarda ni 30 segundos, te lo digo yo, ni 30 segundos, 20 segundos, el médico chequea, le chequea al boxeador, y si crees que hay que parar, la manda a parar. Exacto. Si no, te metes vos. Por eso que hay un minuto de un mundo, ¿sabes? Que yo creo que debe ser en el minuto, no puedes parar la pena en el que un boxeador tiene el momento, ¿sabes? Exacto, es verdad. Se presta para muchas cosas también, acuérdate, eso también se puede prestar para muchas cosas, porque entonces, si el preferido, si el preferido, si el preferido está en malas condiciones, ahí tú para la pelea, para verificar si es el día que tiene, si va a hacer un golpe, aquí hay que ver también los dos de los contras, mejor sería que se fuera en el momento de descanso. Exacto. Oye, no sé si tú te has percatado que en las carteleras de boxeo que realizan los sábados en México, de fondo aparecen varias personas en los videos, saludando, participando como espectadores. Yo pienso que es una distracción para los oficiales y para todas las personas que trabajan en el boxeo. Sí, pero yo creo que lo que veo, por lo menos que vi era, era un habitual, que se presentaba una persona que era habitual, ¿verdad? Es habitual, pero yo pienso que para mí, por lo menos, como una distracción, no sé. Bueno, podría ser, pero cuéntate que ahora, como se está trabajando México en las carteleras y en el motorrán, que son los primeros que han hecho carteleras, por lo menos, en ese caso. En México, tú vienes a ver, fíjate que el boxeador viene, viene con mascarilla, cuando viene por donde viene saliendo, viene con mascarilla, al lado de las personas que vienen al lado de él, para estar astronautas, están bien protegidos, ¿me entiendes? O sea, que con esta situación que estamos viviendo con la pandemia, con el coronavirus, hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso es que en Puerto Rico es bien difícil que sea una cartelera. Y de eso vamos a platicar en unos momentos. Hablando de regresos, el boxeo profesional y los otros deportes de contacto estarán disponibles ya en Puerto Rico a partir del primero de agosto. Yo creo que es un error, es un error. ¿Crees que es un error? En un sentido, pero bueno, el boxeo aficionado, para mí, el boxeo aficionado no puede existir por buen tiempo, hasta que no, para mí, el boxeo aficionado hasta que no exista, verdaderamente, una cura para esto, ¿me entiendes? Una vacuna, lo que sea, medicamento, porque, ¿a cuál es el boxeo aficionado? Tú no hay control. ¿Qué tú sabes? En ese mismo profesionalismo en Puerto Rico, que yo digo, ¿qué empresa? ¿Qué empresa? ¿Qué empresa va a coger y va a meter, decirte como un sector normal que te mete en un hotel? ¿Qué empresa en Puerto Rico va a pagar un hotel para meter todos los boxeadores ahí? O sea, yo, el boxeador no va a llegar el día del pesaje como en Puerto Rico. Llegaste, te pesaste, te hiciste la prueba desde dos días antes, pero entonces, lo mandaste para la casa. ¿No? Tiene que haber un sitio donde esos boxeadores te van a pelear, ¿no entiendes? Tiene que ser, sin farasco, van a pelear y tienen que estar, ¿sabes? Tiene que haber un protocolo impresionante. A ver, no puede ser que el boxeador llegue a ese peso y se fue para su casa. No, no es malo, ¿no? Si con la piel tiene que estar seguro que ese boxeador va a estar ahí, va a estar ahí, ¿me entiendes? En el hotel, donde lo vayan a poner, ¿sabes? Tiene que haber unos protocolos y en Puerto Rico es difícil que se haga eso. Por eso que el boxeo profesional, yo considero que el boxeo está bien difícil, ¿entiendes? Está bien difícil. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque sería decirte, bueno, vamos a pelear en el hotel, no voy a decir el nombre del hotel, en ese hotel tú tienes que meter los boxeadores que vas a pelear ahí. Y que haga un protocolo que esos boxeadores no pueden salir de ahí, ¿me entiendes? Esos cuartos y cuestiones. Entonces le vas a hacer la prueba dos días antes, por ser 72 horas, que estaban los resultados. Eso significa que el día que el muchacho se va a pesar, ya tiene el resultado. ¿Me entiendes? Y si por casualidad uno en el grupo, de que haya, de positivo no se puede, el muchacho no puede pelear, ¿me entiendes? Como le pasó el caso de Nivo Pedraza, el muchacho que no fue el que dio positivo, fue el manejador que estaba ahí. Exacto. ¿Me entiendes? Y otro puertorriqueño que pidió, que la pidió Vega, que se ha cagado el papá porque tuvieron un protocolo del hotel, ¿me entiendes? No, hay que estar bien en esto, lo cual es que los boxeadores de contacto es más peligroso, ¿sabes? Hay que saber, no es fácil, no es fácil. En Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico es bien difícil, porque aparte de eso, acuérdate que también se ha mencionado que el público es bien difícil también. O sea, que para mí el boxeo está bien costa arriba. Por lo menos de corte de contacto, porque a la gente le gusta y la gente te va a decir no, que podemos hacer y esto, vamos a hacer pruebas, le vamos a... No, no, tiene presencia, tiene que invertir, el dinero que está invirtiendo Torral. Exacto. A ver, un dinero impresionante porque todos los boxeadores van a llegar a un hotel. Y como le dicen, la burbuja no sale en México, le trae un protocolo también que también hace lo mismo, ¿sabes? Y aquí, ¿qué? Entonces este que con el motor va a hacer aquí, va a decir, vamos a dar cinco veces, seis peleas. Pero mira, si la vas a dar, quieres que tirártela, mi día, mi día sería, la vas a dar. La otra vez, tratara de ver con un hotel. Ahí en el hotel, así montar el ring. Hacerlo todo, hacer un protocolo en el hotel. Entonces, la pelea gana por Fergurla y cobrando algo, ¿me entiendes? Ahora, así se podría hacer algo, algo a ver si se puede. Pero si montar aquí, de hacer un boxeo, un fanático, no, mi hermano, ahora mismo el contagio, esto aumentando en Puerto Rico otra vez. Con la apertura que se abrió, ¿me entiendes? El deporte de contacto es bien difícil, es bien difícil. Los gimnasios mismos, tú vienes a ver, los gimnasios, ¿qué protocolo van a usar los gimnasios? Sí, que ahora los gimnasios tienen un protocolo bastante estricto y de verdad que estoy de acuerdo con eso, porque en los deportes de contacto es donde la bacteria puede entrar más fácilmente. Seguro, es verdad. Pero eso es así, ¿qué protocolo tienen los gimnasios en Puerto Rico para el boxeo? Un ejemplo, tú lo vas a mover por horas, ¿me entiendes? Lo más seguro es que no puedes guardiarlo por un tiempo. A ver, entonces los muchachos que vean tienen que hacerse una prueba. Exacto. Tú tienes que tener, tú tienes que tener en la entrada todo, que será verdad, el sanitaje, tienes que tener, tienes que tener, tienes que tener el pacífico de la temperatura, ¿me entiendes? Todo eso, y entonces estamos hablando de jóvenes, que tú vas a hacer con chamaquitos menores. ¿Es verdad? Claro, porque el proceso es desintomático, ¿me entiendes? Tú pones un nivel desintomático y te vas a hablar a los otros. Exacto. No, no, el boxeo por lo menos, el boxeo va a tener un boxeo de arriba. El profesionalismo es más, es más, es más, que se podría hacer unas cosas, pero tienes un protocolo impresionante, ¿me entiendes? No se puede hacer, no se puede hacer, arriesgar la vida de las personas por el deporte. ¿Se puede hacer el papagallo? No, seguro, sí. Oye, me... No está haciendo porque Torrena es una empresa poderosa. No, claro que sí. Y entonces Torrena tiene la televisión, es bien. Ahora mismo estamos hablando de boxeo, ahorita vamos a verlo. Sí, exacto. Sí, pues cuando tú tienes por lo menos a gente así, tú puedes lograr algo. Pero una cartelera, que lo pueden tener las carteleras en Puerto Rico, que se hacían aquí, dependían de ventraditas, de la cantina, ¿me entiendes? A lo mejor de DirecTV, o sea, que te den una cantidad de dinero, ¿me entiendes? Sí, pero es bien difícil, porque es bien difícil llegar al boxeo profesionalismo otra vez. No, no, no. No está fácil, nada. Ahora mismo todos los gimnasios están cerrados, la mayoría. ¿Me entiendes? Algunos están empezando a abrir, y tienen que abrir con un protocolo, ¿me entiendes? Y exacto. Porque son jóvenes. Y con el que tú, y la persona que, con el que haga guanteo, tiene que estar, pero bien seguro, porque tú no vas a hacer un guanteo con cualquier loco que no. Ah, no, eso también digo, eso es así, tú tienes que saber si el muchacho está bien. O sea, porque acuérdate de la juventud, la juventud sí puede ser sintomática, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que hacer una prueba, una prueba de los empleadores, también tienes que hacer esa prueba. A ver. Pero es una cosa bien viviente, o sea, es decir, que en verdad, en verdad, es un protocolo bien duro. O sea, lógica sea que los entrenes. Por un ejemplo, si el municipio de San Juan va a abrir los gimnasios, tienes que hacer el rato a los empleadores, ¿me entiendes? Exacto. Oye, en las pasadas semanas hemos visto mucho talento boricua compitiendo en las cartelas de regreso al boxeo. Y en la próxima semana veremos a Jason Vélez y a Jonathan Oquendo. Oye, me te ha gustado la... Acuérdate que en Estados Unidos nosotros somos ciudadanos americanos, ¿me entiendes? Exacto. Y es más fácil ahora de tú conseguir, pues los puertorriqueños, conseguir más peleas, ¿me entiendes? Entrarte bien y prepararte bien. Porque es difícil un boxeador de decirte de Europa a pelear en Estados Unidos, ¿me entiendes? Exacto. O de Brasil, o decir de Sudamérica, ¿me entiendes? De Centroamérica, ¿me entiendes? Es bien difícil porque no vas a poder entrar por la situación como están esos países. Y no hay los... Antes, si tuvieras mucho, mucho aquí, por lo menos aquí, lo mismo que en Estados Unidos, tuvieras muchos boxeadores de Colombia, muchos boxeadores de Nicaragua peleando, ¿me entiendes? Ahora no, ahora es más difícil. Esto es el puertorriqueño, se nos abrió la puerta. La puerta está abierta ahí. Y los boxeadores de los otros países que vengan, por lo menos en el caso que unos australianos se tuvieron que quedar de tres a cuatro meses en Estados Unidos para tener una pelea en junio. La pregunta que te iba a hacer, ¿te ha gustado la actuación de los boricuas en este regreso del boxeo? Pero Pedraza perió bien, hizo buena peleita. Aunque yo considero que es un 140 libras. Pero Pedraza es un 35 bueno, ¿me entiendes? Pero hizo buena pelea, Pedraza hizo buena pelea. Y tuvo una tremenda pelea. Y tuvo una una de las mejores peleas de su vida, la tiró. Ahí. Exacto. Y esa pelea le abrió muchas puertas que hasta incluso el campeón Shakur Stevenson, que se va a mover de división, le dijo que este muchachito merece una oportunidad al título mundial. Pero fíjate, es que ese muchachito lo que pasa es que con el pitufo Díaz, que el pitufo Díaz, tú lo miras, en unos precios que no lo podía. El pitufo es un 122. Si se pone para su número, va a estar con un 122. Te lo digo. Hasta 26. Pero él puede ser un 122 y lo demostró, pero eso es un 124 y media en esa pelea y se vio bien. Que de hecho que la... Que tiene la calidad para ser campeón mundial. Que de hecho que la... Pero el 40 no tenía a Orey. Que le ha dicho que luego de que sea campeón en 126, va a la 122 para conorarse campeón en 122. Tiene oportunidad, aunque la liga está dura. O sea, los campeones del mundo no están fáciles de ninguna división. Exacto. Tú miras todo lo que hay ahí. En la 135, tú miras la 126, la liga durísima. 22 igual, ¿me entiendes? En el 22 tiene ese tipo navarrete que es impresionante. ¿Y la división esta, la división ligera? No, no, todas, todas, todas están duras, todas. O sea, todas, todas las... Todos los campeones que actualmente hay están fuertes, están fuertes, están sólidos. ¿Me entiendes? El desarrollo del gozo al puertorriqueño, pues... Hay que, tú sabes, que... Estamos como estancados, pero oye, ¿me entiendes? Estamos como estancados. Porque a mí me imagina... Ahora mismo solamente tenemos un solo campeón, que es Billito Mendes. Exacto. Y mira, y hablando de campeones, un boricua, Jonathan Oquendo, la semana que viene va a estar enfrentando a Mel Hedin por el campeonato mundial. ¿Cuál es tu pronóstico para esta pelea? Es que el... ¿Cómo que se llama? El Moreno pelea. El Moreno es un surdo incómodo. Jonathan tiene, pues ya Jonathan está entrando a los 37 años, ¿cierto? ¿Sabes? Este... ¿Cómo decir? Como antes nos decimos, supongo que era un momento pasado. Pero buen peleadorcito. Jonathan Oquendo es un guerrero, trabaja bien, se prepara bien. ¿Me entiendes? Puede ser buena pelea. Es una pelea dura para él. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Porque el campeón este es alto también. Y es surdo. Se mueve, bocea. ¿Me entiendes? Es una peleita incómoda. Pero tiene, tiene lo que tiene. Tiene para pelear bien. Y hacer buena, buena demostración. ¿Me entiendes? No, ya, pero... Ojalá, ojalá que tú me equivoces y hagas una gran victoria a partir de aquí. No, de verdad, yo tengo las expectativas muy altas en la pelea y yo espero que, de verdad, que Jonathan Oquendo haga historia y se convierta en el segundo campeón activo, en el segundo campeón mundial en la isla. Se hace falta, se hace falta, se hace falta el campeón más. Y en el segundo... Más Willis también va a pelear pronto también en agosto. Para... Para Willis de Arroyo. Más Willis, sí, que también va por el estilo mundial. Tiene, tiene, tiene. Pero también, por lo menos, podemos ver lo mismo, tú sabes. Son jóvenes que, que no... Para el boxeo ya están entrando en edad. ¿Me entiendes? A ver. Y... Y ha pasado una guerra grande. A ver. A ver. Pero la calidad está. Porque Mac Willis tiene una calidad impresionante y no tuvo ganas de tener suerte en el boxeo. ¿Me entiendes? Oye, a mí, de verdad... Y Jonathan es un boxeadosito que promedia bien. Pero fue una peleadura para él. Porque el tipo es zurdo, incómodo, se mueve, boxea. Se hace pegar. Yo lo he visto por ya de y sabe. No, yo de verdad que tanto como Mac Willis como Jonathan Oquendo salgan airosos de esos trujos. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Todos los güeyes están creciendo las oportunidades, ahora todos van a estar usando esas oportunidades y que aprovecharlas. Y eso de Mac Willis es de... Con el grupo, yo creo que sea, de Golden Boy, me parece. Ese es un carito. Que lo van a transmitir por Dazón. Esa es la compañía. Sí, pues, sí. Ese es de D-Hands. ¿De D-Hands? Esa gente. Macho Ringo, sí. Bueno, esa gente genera dinero con esa condensión, ¿me entiendes? No, de verdad que sí. Aunque con la pandemia se han pillado todo. O es la que se han pillado... Mira, un ejemplo tú tienes que en la pelea de Fury con Wilder, óyeme. En taquilla, en taquilla generaron 17 millones. ¿Dónde tú vas a generar ahora si no tienes gente que entre? Exacto. No, oye, ¿sabes? Eso es otra situación bien difícil, ¿sabes? Que las bolsas no son los más segurosos como antes. Las bolsas bajan un poco, ¿me entiendes? Y no, dice, ahora se está hablando de una pelea entre los machiscos contra Tofismo en plena pandemia. Sí, pero bueno, esa ya tú sabes que el PP... Esa 100% hace un PP. PP, ¿no? De verdad que va a valer la pena porque son dos muchachos que vienen para darlo todo. El mío es de los machiscos. El mío es de los machiscos. El mío es de los machiscos. Los machiscos es un boceador. ¿Qué te puedo decir? Porque yo lo vi aficionado peleando a esos muchachos. Y las habilidades son demasiado impresionantes. Y curiosamente en esa pelea, tanto el que gane como el que pierde, no se va a quedar en esa división. Porque si los machiscos ganó o pierde, se va a bajar de peso. Y Tofismo, si ganó o pierde, va a subir a las 140, si no me equivoco. 140. Sí, sí, sí. Pero yo creo que Tofismo todavía le falta para ganar a los machiscos. Porque la gente se impresionó en la última pelea que él hizo, que nos quedó al africanito. Pero si tú miras la penúltima, no lució con el japonés, que le ganó por decisión. ¿Me entiendes? Yo me vas a hacer esa pelea. No tanto la última. La última fue un... Me metí una buena mano y yo... Para mí a los machiscos... Te voy a decir una cosa. Para mí a las personas que se queden a los machiscos, tienen que ganar un gobierno. Darle un nocao. La única forma de que tú te ganas a los machiscos. Porque el bien de eso, el gozo que tienes, el gozo y la vida que tienes, es bien difícil. Es bien difícil que se pierda. Y es un tipo que entrenan durísimo. ¿Sabes? Un tipo que entrenan durísimo, durísimo. Ese tipo... Ese tipo... En su país es un ídolo. ¿Me entiendes? En Ucrania. En Ucrania. No, de verdad que... No, de verdad que es tremendo bozado. Pero no sé. Pienso que... Yo creo que... Que está en descenso. No sé. Acuérdate que también aquí hay dinero en puente. O sea, yo como peleador tengo que aprovechar una bolsa buena sin ganar. No la puedo rechazar. Bueno, el papá de Oteofimo López dice que está tan seguro de que su hijo va a ganar que si su hijo pierde, va a dejar de ser entrenador y todo. Pues mira, eso lo quiero ver yo. Oye, men, no va con... Oye, men, no va con... Oye, men, no va con un... Te lo digo. Pero yo no. A mí no me impresiona. Te voy a decir, Mariano, ¿tú sabes con quién se perdió de fútbol en Puerto Rico? Que vino para un torneo. ¿Con quién? Con Rayampino. ¿En serio? Para que tú veas, es lo que es el boceo. Pero fue que se perdió con Rayampino. Para que tú lo sepas, en un torneo en Puerto Rico. Es desconocida eso. Ah, para que tú veas. Eso es así, el boceo, sí. ¿Me entiendes? Ahora. Pero yo no sé quién. El chapaquito es fuerte, pega. Pero no es lo mismo... No, Mariano, con un buceador sur, lo se mueve, se hace pelear. ¿Me entiendes? Y con ahí, Vito, va controlando la pelea poco a poco. ¿Y los entrenamientos de él? Sí, entonces los buceadores se fustran, ¿me entiendes? Sí. Porque perdió, ¿cómo se llamaba, el jamaitino, aquel que era buenísimo? Walter, me parece que se llamaba algo así. Pero oye, me invisto y el tipo se quitó la pelea porque no lo encontraba. No lo veía, ¿me entiendes? No, de verdad. El Pedraza le hizo un pelón, ¿verdad? Sí, Pedraza. Porque Pedraza es un buceador fino, con su boceo. ¿Y este es el... El perdió bien. ¿El perdió bueno? Pero el tipo de otra cosa, lo más chingó de otra cosa. Fíjate. Jorge, Linares también le hizo tremenda pelea a los machencos. No, Linares, Linares es fuertísimo. O sea, yo estaba en su momento Linares. Pero la pelea es dura. Para mí, para mí, para todos fuimos duros. Pero así está el buceo, ¿me entiendes? Vamos a ver si Dios permite y se logra que se consiga una cura para esto y esta pandemia Dios permita que se vaya pronto, ¿me entiendes? No, de verdad que sí, porque yo estoy... Sí. Estoy alfixiando con otra pelea. Esto viene al mundo. Esto no está fácil. Oye, me boné... Yo entro por las mañanas, yo entro por las mañanas. Estoy entrenando en un grupito de la mañana y me voy con mi mascarella. Ahí soy yo ahí. ¿Qué boné está haciendo en estos momentos? Pues yo en estos momentos me levanto por las mañanas, lunes, miércoles, viernes, sábado. Ahora le estoy ayudando a hacer tomar ya otra vez. Tengo a Tito Acosta, Tito Acosta vino a Puerto Rico. Yo le ayudo también. Tengo a, el que más que me invito es con el Berrito Aponte, que te invito, ¿me entiendes? Ayudo a la muchachita Vivian, el problema, ayudo a Kiratapia también. A ver, nosotros estábamos para llevar a la juventud, ¿me entiendes? A bomba, a los sábados, a los trabajos por la tarde. A ver, que bomba pegue el 21 de agosto. Ese tiene para ser campeón 108. Tiene la calidad, la habilidad. Exacto. Para defender el titulito que él tiene, porque es que él es campeón regional. Sí. Oye, me boné... El día 21 de agosto. Oye, moné, para no quitarte mucho tiempo, un mensaje final para todos estos amantes del buen boxeo. Bueno, que tengamos fe, que esto pase pronto y volvamos a estar en la cartera grande, que el boxeo ya no regrese. ¿Me entiendes? Todo nuestro deporte favorito que es el boxeo, que nosotros nos dedicamos a esto. ¿Me entiendes? Nos gusta. A los entrenadores, a los jóvenes, que se cuiden. Lo importante es que se cuiden. ¿Me entiendes? Que usen todos los protocolos, siempre se hagan que usen mascarillas, siempre tengan su sanitaria en la mano, ¿no entiendes? Que se protejan. Que estamos viviendo un momento bien difícil en el mundo entero, no solo en Puerto Rico. Así es, oye, moné, para mí ha sido un gran gusto poder platicar contigo sobre el boxeo. Ahora siempre estamos, en cualquier momento me puedes llamar, y mirate, ese es mi deporte favorito. Y más adelante, en un futuro, me gustaría hacer una entrevista sobre tu carrera, porque tú tienes muchas anécdotas, tanto en aficionado, profesional. Yo tengo muchas, bastante, ¿sabes? Lo voy a decir que me preguntó una persona, ¿cuántas penas yo he arbitriado? Y he trabajado como juez. Yo le dije, hermano, si te digo que pasan de 8 mil, no lo vas a creer, pero no es mal que no lo creas. No, de verdad que... Te le dije, en un torneo de amane en Italia, en 2009, trabajé los 26, pero juega el tribunal de árbitro, en ese torneo de amaneo. No, de verdad que sí, y te agradezco por aceptar esta entrevista. Y también porque usted fue una de las primeras personas que conocí cuando entré a esto de arbitraje en Aricionado, y me dio la mano, y de verdad que muchas gracias. Estamos gracias, hermanito, y te pases buenas noches. Aquí, aquí estamos. Mi gente, escucharon aquí a Bonejo Ortiz, por Sensational Sport, traiéndote lo mejor del mundo, deportivo. Gracias.